La Escuela Guadalupe Victoria y la Lucio Blanco, estos planteles que entiendo tienen dos turnos, en la semana que entra formarán sus comités escolares para dar cumplimiento a los lineamientos del programa La Escuela es Nuestra y les llegarán 600 mil pesos a cada una de las escuelas para hacer mejoras a los planteles educativos en beneficio de estudiantes, principalmente del alumnado y de los maestros también. Entonces, es una buena cantidad de dinero que esperemos que terminen acciones de mucho provecho y de mucho beneficio para la comunidad escolar. Muchas gracias.